Hola Jaden y Grupo, ¿qué tal? Les estoy hablando desde Perú, desde mi casa en Urubamba, en el Valle Sagrado. Quería agradecerles por la iniciativa que tienen de ayudar un proyecto de desarrollo educativo en el Perú y quería agradecer también a todas las personas que pueden apoyar con el fundraising. Miren, lo que yo estoy haciendo, desarrollando en la comunidad de La Arena, en el sur de Lima, es, estoy creando una tierra de niños, niñas y adolescentes en un pedazo de desierto. ¿Qué quiere decir eso? Que quiero convertir un pedazo de desierto en un oasis de vida, en un bosque verde. Entonces, yo les voy a enviar a ustedes un documento en PDF donde explica los pasos a seguir para crear una tierra de niños, sea en una comunidad, sea en un colegio, sea en un lugar privado o en el lugar que ustedes quieran. Hay ciertos pasos que se tienen que seguir. Uno de esos pasos es dibujar con tus propias manos o con los niños un mapa de cómo quieres que sea esta tierra de niños, niñas y adolescentes. Y esta tierra de niñas, niños y adolescentes debe tener tres, tres espacios. El de arriba es un espacio para mí, o sea, para los niños, niñas y adolescentes. El segundo espacio es para los demás y el tercer espacio es para la madre tierra. Entonces, les explico esto para que sepan la idea en general y luego lo que se necesita en particular es comprar plantas, comprar humus, comprar abono, pagar a una persona que ayude, que me ayude para poder plantar todas estas cosas, todas estas plantitas lindas que pueden atraer polinizadores como aves o pueden atraer mariposas o podemos tener plantas medicinales para la comunidad. Entonces, se necesita dinero, su ayuda para poder comprar estos materiales, estas plantas o herramientas para trabajar la tierra de niños. Entonces, con la ayuda de ustedes, del fundraising que están haciendo, vamos a comprar plantas, plantas, la mayor cantidad de plantas posible, ya con el dinero que ustedes recauden. Entonces, así ustedes van a poder ver el resultado y van a poder medir el resultado de su esfuerzo y del monto que ustedes recauden finalmente. Entonces, las quiero mucho, Jaden y grupo, chicas, chicos, los quiero mucho desde Perú, les mando un fuerte abrazo, un beso y muchas gracias. Yo voy a mandarles el documento y luego les voy a mandar este mapa terminado. Ya terminé la primera parte que es para los niños, ahora me falta la segunda y la tercera parte que es para los demás y la madre tierra. Chao, nos vemos.